En este video veremos como realizar la selección de objetos en AutoCAD. Cuando estamos realizando la modificación de un objeto, el programa nos solicita que designemos los elementos a modificar. Es allí donde debemos saber como hacerlo. Existen varios métodos de designación. El más simple es la llamada designación directa, en la cual una vez posicionado el cursor sobre el elemento, damos clic izquierdo y se efectúa la designación. Otro de los métodos usados es mediante ventanas, que consisten en marcos que realizamos dando clic en las esquinas opuestas de un rectángulo, en el caso de que utilicemos ese método, ya que pueden haber otros como los poligonales, pero son menos usados. Si la ventana se realiza de izquierda a derecha, será de color azul y solamente seleccionará los elementos que queden totalmente dentro de ella. En cambio, si la ventana la realizamos de derecha a izquierda, es la ventana verde y seleccionará los elementos dentro y también los que sean alcanzados o tocados por el borde de dicha ventana. Esta ventana se llama de captura. Estos métodos se pueden intercalar sin problema, simplemente realizando la selección de distintas formas. Si hemos hecho una selección errónea y queremos quitar algún objeto, simplemente pulsamos mientras designamos la tecla mayúscula o shift. Para acceder a la totalidad de los métodos de designación, podemos hacer lo siguiente. Mientras estamos en el estado de selección, pulsamos la tecla guión bajo y damos enter. En la ventana de comandos aparecerán todos los métodos de designación. Si queremos ir a alguno de ellos, simplemente tecleamos la letra mayúscula que aparecerá. Por ejemplo, en el caso de borde, iremos con la B larga y damos enter. Ahora podemos realizar una línea de borde. Todo lo que esta línea toca, lo selecciona. Estos métodos ya han quedado en desuso. De todas formas, se los nombramos. Bien, muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.